Información como las dreves, usted las puede conseguir en nuestras redes sociales, arroba videorola VR. Vámonos rápidamente con la información y es que hace unos días me encontré con un buen cantante, hablamos de Cristian Jacobo y platicamos algunos temas mientras echábamos una corredita porque la pancita no se hace esperar. Cheque usted. Hermano, ¿cómo andamos? Compañeros en el estudio, miren con quién me encuentro. Pero ahora sí que lucidos, lucidos como siempre, un personaje, una personalidad del regional mexicano. Cristian, ¿cómo estás hermano? Hermano, muy contento, muchas gracias por esta invitación a correr, de repente es bueno. En vez de ir a comer, mejor vamos a correr. Ya hace falta, creo que diciembre estuvo bastante bueno, entonces ya empezamos el año bien activos. Empezaste el año, por ahí me enteré que casi hasta andabas por Mazatlán, ya metiéndote en estudios, componiendo nuevas producciones. Estamos ya haciendo la nueva producción, ya estoy en eso, estoy ahorita seleccionando temas. Por primera vez me va a tocar a mí producir el disco, entonces ya nos metimos, ya grabamos cuatro canciones, nos faltan otras ocho, va a ser un disco de 12 temas, que les prometo que va a ser el mejor disco que van a escuchar de Cristian Jacobo hasta el momento. Es una bendición poder estar en un escenario, poder tener un micrófono y una cámara enfrente. Y creo que es una responsabilidad muy grande para los que nos dedicamos a esto, el poder dar un mensaje bueno a las personas que nos están viendo por ahí. Yo creo que eso es algo bien bonito y bien satisfactorio. Y hablando de valores y de este boom que surgió en el 2018, los corridos verdes, dentro de tus piensos, no has analizado como trabajar algo así, porque ha gustado mucho, pero también es de yo no quiero meterme en esas broncas, en esos rollos, Cristian, ¿lo va a hacer? No, no, te lo digo, no, fíjate que no, yo siempre me he ido más por la línea del amor y del desamor, de la fiesta, de ese tipo de situaciones y prefiero quedarme ahí. No critico, respeto mucho a los compositores, a los artistas que están en ese movimiento, yo simplemente me dedico a otro estilo, a otro género, a otro tipo de música, pero respeto mucho, respeto mucho. Te ha surgido también una inquietud, aunque no te la hayan pedido, que tú digas, me gustaría hacerle un corrido a tal persona. De a mí decir, a mí me gustaría hacerle a tal persona, no, que me han buscado como compositor y más porque soy de Culiacán, sí, sí me han buscado. No te voy a decir que no he escrito corridos, pero yo siempre cuando he hecho corridos he intentado cuidar mucho el contenido. Yo nunca he hecho canciones que encrandezcan a la violencia o a faltar al respeto a una mujer. He hecho corridos de historias, historias de vida, historias de superación de alguna forma, sí he hecho corridos, pero meterme en el tema de decir, voy a hacer un largo corrido, no lo he hecho. Y no me gustaría tampoco hacerlo, como te digo, yo respeto mucho, pero mi línea es más otro tipo de cosas y prefiero quedarme ahí. Mira, han pasado situaciones en las que me han ofrecido, incluso cantidades de dinero grandes por hacer corridos, pero yo siempre he dicho que es más cara mi tranquilidad que cualquier cantidad que me pudieran dar por hacer un corrido. Lician, muchas gracias por la entrevista, vamos a seguir aquí corriendo porque la pancita pues no espera, ¿verdad? Ya nos echamos unos taquitos que trajo de Culiacán, por supuesto, porque dice que los de aquí están así muy chiquitos. Vamos a seguir, continuamos. Hasta el estudio estuvimos con... Cristian Jacobo, saludos familia. Y lo de los taquitos era broma, estábamos a dieta, estamos corriendo, haciendo ejercicio, porque si usted puede ver, ya se nota, entonces hay que estar en forma ahora que viene ya el carnaval y las fiestas ahora para verano.